Con el objetivo de ayudar al sector salud a enfrentar la pandemia generada por el COVID-19, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, SENS, hizo entrega de elementos de protección al Hospital de Aguachica Cesar. La compañía eléctrica hizo un aporte de 900 millones de pesos para fortalecer la preparación de los principales hospitales públicos de Norte de Santander y Aguachica, sur del Cesar, y de esta manera brindar ayudas alimentarias a familias en condición de vulnerabilidad. SENS, entendiendo la importancia de proteger a los profesionales de la salud y en aras de contribuir a su cuidado, destinó 235 millones de pesos para la compra de elementos de protección personal para estos, los cuales se entregó a los centros asistenciales tanto de Norte de Santander como de Aguachica. Es así como en la segunda ciudad del Departamento del Cesar entregó 400 tapabocas N95 y más de 3.000 convencionales, además de caretas, batas antifluidos, guantes, carros de paro, overoles, entre otros elementos como apoyo a estos centros que están en la primera línea de fuego en la atención del COVID-19. Los hospitales son los que más requieren este tipo de dotación en estos momentos, toda vez que los suministros no alcanzan ante la cantidad de pacientes que llegan a diario.